Si esas lágrimas que derramo hoy son por ella Si esas lágrimas que derramo hoy son por ella Música He tratado de olvidarte entre copas de licor Pero cuando más lo intento tu recuerdo viene más He dejado de pensarte, eso es loco me hace mal Pero algo en mi dejaste que no lo puedo lograr Dígale que puedo hacer si esas lágrimas que derramo hoy son por ella Dígale que puedo hacer si esas lágrimas que derramo hoy son por ella Dígale que puedo hacer si esas lágrimas que derramo hoy son por ella Por ella, químpe mi primer amor No la puedo olvidar, no la puedo olvidar, no Por ella, químpe mi primer amor No la puedo olvidar, no la puedo olvidar, no Y botellita de ron Tú me ayudas Me ayudas Olvidar Todo ese dolor Como dice ¡Salud, salud! Música Botellita de ron Tú me acompañarás A matar, a matar este amor Besaré tu boca para ahogarme sola Que mi vida sin él es morir Ese hombre es culpable Que ya no pueda vivir Se llevó mi alegría Cuando con otras me fue Botía Tú me embriagarás Y tú Tú me harás olvidar ¡Coyce, canta conmigo! Botía Tú me embriagarás Y tú Tú me harás olvidar Botellita de ron Botellita de ron Cumbia Con un rey De la otro Y en los timbares Cris y Fernando ¡Coyce, canta conmigo! Sufriendo estoy un gran dolor Es que se fue Mi gran amor Cómo me duele su traición No sé por qué Él me engañó Abandonaste a quien tanto amor te dio Me abandonaste sin una explicación Abandonaste a este pobre corazón Me abandonaste Y estoy llorando Por ti, mi amor Esta noche Necesito una botella de ron Para olvidar A ese querer A ese querer Esta noche Para calmar mi dolor Entre cuatro paredes Solo estoy Cantinero Cantinero Sirva más licor Que quiero olvidar Ese amor Que me traicionó Cantinero Sirva más licor Que quiero olvidar Ese amor Que me traicionó Me he llevado a recuerdos Los momentos más felices de mi vida Los momentos más dichosos compartidos Se olvida Lo que nunca se olvida Cuántas noches de pasión y de promesas Cuántos sueños que hicimos No se olvidan No se olvida Cantinero Sirva loca más Los reyes del austro